¡Hola chicos y chicas! En este día, hoy os voy a preguntar que por qué grité en todos los vídeos. ¿Sabéis por qué gritaba en todos los vídeos? Porque esta tablet no tiene buena claridad y no tiene buen micrófono. Y por eso es que en los vídeos de Super Mario Bros. de los capítulos tenía que grabar con el flash encendido porque esta tablet no oye bien y no tiene buena claridad. La claridad no se ve casi correctamente y por eso es que tenía que poner a cada rato el flash en todos los vídeos y eso fue lo que pasó. Así que para el día 26 de agosto, el día de mi cumpleaños, que ya voy a cumplir 10 años, voy a tener una tablet nueva para que tenga buen micrófono y buena claridad. Bueno, eso es todo. Os quería contar que por qué gritaba en esos vídeos todo el rato, bueno en todos, bueno. Así que ¡Hasta luego!